Como todos saben, porque esto es de público conocimiento, las posiciones son muy distantes. La CGT y la CTA han pedido un 41% de incremento en el salario y nosotros creemos que un salario mínimo que es el más alto de América Latina, que impacta en las economías regionales, que ha sido incrementado desde enero de este año, ya a 1.840 pesos, no puede recibir un incremento a nuestro entender para el periodo que viene, superior en su conjunto a un 18% de la posición que las organizaciones empresariales han fijado en su conjunto. Esto es una cultura del diálogo social que lo venimos practicando, que hasta ahora ha sido exitosa, es decir, hemos logrado acuerdos. Obviamente es el objetivo que tenemos todos. Sabemos que en este caso los acuerdos son muy difíciles. Las expectativas del lado sindical, a nuestro entender, no son razonables. En el contexto argentino, en el contexto mundial, mirando los niveles de salario mínimo que tenemos en el país y los salarios convencionales, teniendo en cuenta que el universo de los trabajadores directamente afectados por el salario mínimo es bajo, pero que esto tiene fuerte relevancia para lo que son los informales. Los altos índices todavía, lamentablemente, pese al gran crecimiento que ha tenido la Argentina, todavía tenemos un 35% de informalidad. Esto hay que atenderlo, esto hay que mirarlo, y no se puede producir incrementos nominales que hagan más compleja esa situación. Comparando cuáles son los salarios mínimos que hay en cada país en función del poder de compra real que tiene. Yo le puedo asegurar que ahí también seguimos siendo líderes en América Latina y que estamos cerca, muy colocados cerca de países como Canadá y España en niveles de poder adquisitivo del salario mínimo. Si usted me pregunta si eso es suficiente, yo puedo decir que todo es discutible, pero lo cierto es que la realidad económica es la que da este contexto. Lo que sí pretendemos es que es muy distinto un trabajador que gana el salario mínimo y tiene protección social y protección laboral y otro que gana el salario mínimo, pero trabaja en negro. Entonces, me parece que ahí tenemos que poner el ojo.